El Consejo Provincial del Guayas creó la empresa de generación de energía y ambiente. El propósito principal de este proyecto es suministrar energía eléctrica generada a partir de desechos. Con la aprobación en segundo y definitivo debate por parte de los 21 consejeros provinciales, se facultó a la Prefectura del Guayas para producir energía eléctrica a partir de desechos. En el Guayas, que es la empresa pública de generación de energía y ambiente, estamos facultados por la ley para producir energía valiéndonos de los desechos, con los mecanismos técnicos adecuados. El prefecto de la provincia indicó que esta propuesta tiene como objetivo suministrar energía eléctrica a los diferentes cantones del Guayas. Pensamos servir con la primera empresa de generación eléctrica a Durán, Playa, Pozorja y como aporte social a la isla Puna. Jairal expresó que es importante crear una moncomunidad entre los diferentes municipios cantonales que desean participar en este proyecto. Requeriríamos saber quiénes son los municipios interesados en solucionar su problema de contaminación por desechos. En esta sesión quedó aprobado el Código de Planificación Institucional del Talento Humano, cuya finalidad es supervisar los planes, proyectos y obras que ejecutará el gobierno provincial del Guayas en el presente año.